Bueno, mi nombre es Felipe Taborda, soy un diseñador desde Rio de Janeiro, Brasil y creo que por seis veces ya estuve en Rosario cuatro veces en esta escuela, Escuela Superior de Diseño y para mí es un gusto volver a esta ciudad que a mí me encanta, además de esta escuela que tengo una relación bastante íntima con ella. El problema en el mundo, en general, como sabemos, el problema no es el mundo, no es el planeta, el problema son los seres humanos que están cada vez más destruyendo lo que está en el mundo y desde que yo empecé a hacer este proyecto para las cumbres de las Naciones Unidas que empezó en 92, hace 30 años, cada vez más vemos que el mundo está peor, peor en la cantidad de basura, peor en las quemadas, yo no sabía de las quemadas de Rosario que se queman ahí al otro lado de la isla. Es impresionante como no tenemos el menor, nosotros humanos, no tenemos el más menor respecto con la naturaleza y con lo que la naturaleza nos proporciona. Ahora ves, con la destruición, con queimadas, con garimpo ilegal que se hace en toda parte en Brasil, esto está destruyendo el cambio mundial de falta de agua, de temperaturas extremas, como temperaturas extremas de calor en algunas partes, temperaturas extremas de frío en otras partes, vientos, maremotos, terremotos, huracón, todo esto está cambiando el mundo. El futuro no me parece muy muy simpático. Como se dice la frase siempre, vamos a cosechar, vamos a cosechar lo que estamos plantando, nosotros seres humanos, con esta destruición total de la naturaleza. ¿Y a vos te parece que el diseño tiene un desafío con respecto a eso? En la exposición que inaugura después de mañana en el Centro Cultural Recoleta, yo utilicé una frase del maestro Ronald Shakespeare para finalizar mi texto que está ahí en la pared. La frase de Ronald Shakespeare dice lo siguiente, el diseño no es, no es inevitable, el diseño no es, no es importante, es inevitable. Es inevitable, exacto. Porque el diseño no va a salvar al mundo, para nada, el diseño no salve al mundo. El diseño puede promocionar campañas, puede promocionar, mostrar lo que está haciendo, campañas de diseño que se pueden mostrar la destrucción. Pero el diseño no, pero el diseño lo que va a salvar al mundo es un cambio de actitud entre los humanos. Entonces, esto es lo que más me preocupa, que el diseño podemos, como comunicación, sí se puede hacer cosas. Pero el salvamiento del mundo solo depende de nosotros, humanos. Vos decís que, a vos te parece que el diseño está saliendo de ser un simple servicio a la humanidad, en el sentido de bien de servicio, y está pasando un poco a un papel mucho más protagónico respecto a la vida social y a la vida social. Sí, sin duda, sin duda. Nunca tuvimos la tecnología que tenemos hoy. Los avances de tecnología en estos últimos 40 años es espectacular. El mundo nunca, nunca, en la historia de la humanidad, nunca vivió un cambio tan rápido y tan tecnológico. Todas las cosas, como efecto de comparación, del teléfono que se descarta para el teléfono de teclas, han pasado 40 años para este cambio. 40 años. Hoy en día, los jóvenes, todos nosotros, cuando compramos un laptop y una tienda de computadoras, en el momento que pisamos afuera de esta tienda, la misma compañía saca algo mejor, con más tecnología, con más memoria. O sea, esto es todo para bien y para malo. Para malo, es lo que comenté hoy con los jóvenes. La cantidad de información es demasiada. Nadie necesita tanta información sobre todo. El segundo plano, la información sobre la vida arena. No tenemos necesidad, no hay, con excepción como si era en los años 80, alguna cosa sobre una celebridad o llamada celebridad. Esto está bien, o sobre el presidente, la reina, esas cosas. Pero actualmente es la vida de todos. Está disponible en las redes sociales. Y esto es una locura lo que los jóvenes están perdiendo tiempo en mirar los videos ignorantes de TikTok con la gente haciendo dancitas o todo esto. Hay que tener un límite. Pero no veo límite en el futuro próximo. Cercano no veo este límite. Estas cosas lo van a peorar. El desafío de la nueva juventud de hoy es saber cómo elegir lo que elegir para consumir y lo que elegir para no consumir. Como comida. Lo mismo siempre hace una comparación con comida. Porque tenemos a nuestra vuelta todo tipo de comida. De las malas hasta las buenas. Es un problema de elegir qué voy a comer, qué voy a ver, qué voy a buscar en las redes sociales. Y la mayoría de las cosas de las redes sociales no sirven para nada. Solo para entretener y para sacar nuestro tiempo, que es precioso. El tiempo no espera por nadie. Como ya decía un bloque de los Rolling Stones. Time waits for no one. Y es eso. El tiempo anda. Y cuanto mayores estamos, más percebemos cómo el tiempo es rápido. Y los cambios son rápidos también. Sí. Yo pensaba en la Argentina. Entró el Startag en 1996. Que era un teléfono. Un teléfono. Que era teléfono, ¿no? A hoy han pasado 26 años. Nada. Nada. Y ahora andamos todos con computadores en el bolsillo. Sí. Yo no soy muy optimista con el futuro de la humanidad. No soy. Al revés. Soy pesimista. Además, me parece que toda esta nueva generación van seguros. Van tener problemas en los ojos porque siguen mirando la pantalla de un celular. Miran una película en la pantalla del celular. O sea, la concentración está en esta pantalla. Problema de visión, problema de postura, porque todos van a tener daños en su columna vertebral. Por estar todo el tiempo así. ¿Pero se puede vivir sin celular? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Sin celular, sí. Pero no se puede vivir sin internet. Internet es más importante que el celular. Pero yo soy de otra generación. Creo que para los jóvenes es imposible vivir sin celular. Porque hacen todo en el celular. Yo no soy de esta generación. Pero internet es tan importante cuanto agua. En este nivel de selección, agua, electricidad, ¿qué te parece lo más importante? Yo pienso que lo más importante que la electricidad es agua. Vivir sin agua es clave. Pero la electricidad, pero Felipe, tú hablaste de la internet. Si la electricidad no tiene internet. Sí, es verdad. Si la electricidad perdemos la internet. Entonces, ese nivel de importancia. Agua e internet están en el mismo nivel para mí. Yo, como todos nosotros, y como toda la gente en la calle, todos. Bueno, vos lo dijiste ayer en la conferencia. Lo que fue Río en el 90. Y dos. Y dos. Claro. En esos 30 años, vos los primeros afichos los mandaste en papel. Ajá. Los recibiste en papel. Y ahora todo digital. Y ahora lo recibiste en todo digital. Todo digital. Claro. Pero es un paradoxo. Porque cuanto más el diseño se transforma en algo digital, más basura tenemos en nuestras vidas. Basura de empaques, basura de gastos desnecessarios, de empaques. Si vamos a cualquier tienda de Starbucks, que yo no voy, pero yo sé. Pedimos un café. Viene este café y un vaso de papel con una cosita por afuera para no se quemar. Con una tampa y se meten esto todo en una bolsa. En una bolsa. Todo, entre comillas, reciclable. Pero todo esto es basura. Con una cucharita, con un... ¿Cómo se llama? Tio suavete. No sé. Todo esto. Y todo esto se utiliza ahí. Máximo 30 minutos y se va a la basura. Una persona. Pero cuando yo hablo de esas cosas, tengo que dejar claro. No soy contra McDonald's. No soy contra Starbucks. Soy contra la gente que utiliza estas cosas. Bueno, evidentemente Estados Unidos sabe promover lo que... Mejor que cualquiera. Mejor que cualquiera personas en el mundo. Y otro... Felipe, tú hablas tanto de eso. Pero estoy con... Mi zapato es All Star. Americano. Mi pantalón es Levis. Norteamericano también. No sé. La promoción que ellos hacen. Es... Nadie en el mundo sabe hacer. Si busquemos en la historia. Algunos países. Francia e Italia. Subieron promocionar sus cosas también. Porque Italia... Decene italiano. Decene italiano hasta hoy. Ah, decene italiano. Y gastronomía francesa también. Perfumes. Japón tuve una época que era el líder de tecnología. No es más. Cuando yo era más joven. Un producto, un equipo de sonido. Japones era el máximo. Hoy los jóvenes no hablan más. Japón, o sea, como es interesante mirar la historia del mundo. Japón se perdió. Ahora es Corea, es Singapur, es Samsung. Japón que podría seguir clave en el mundo de tecnología. No, y además todos los productos, si miramos los computadores, todo Apple, todo hecho en China. O sea, el mundo es un cambio curioso, ¿no? Claro, hay una gran transformación. Súper gran transformación. Y yo leí recientemente que todos los productos Apple, está escrito, Assembled in China. Developed, designed in California. Yo he leído que para tener esto, esta frase, en los productos Apple, tuvieron que pagar mucho más para los chinos. Porque en general viene Made in China. Pero la gente de Apple no quería este texto, solo Made in China. Hicieron Assembled, es distinto de Made. O sea, es montado, montado en China, pero diseñado en California. Pagan por eso. Y son inteligentes, porque es una frase buena, porque Made in China, transforma el producto en producto chino. Assembled in China no es lo mismo. Y todo esto es un juego de palabras, es un juego de poder, es un juego de plata, como hablábamos antes. Bueno, yo viendo esto que estamos hablando, la globalización, las características que ha cambiado en el mundo de la globalización, porque desde que empezó la globalización ahora, digamos, apareció China en el mundo con mucha fuerza. Como vos decís, Japón se retrajo, Corea, hoy estamos viendo series y películas coreanas muy bien hechas. Autos, autos coreanos. Autos coreanos. O sea, hay una, digamos que el mundo ha ampliado su, la llegada del diseño a otros mundos, que para nosotros hasta hace poco eran desconocidos. Sí, pero todo eso también es paradoxal, porque tenemos nunca una generación como esta, que está viviendo ahora, tuviera tanto acceso a informaciones, a tecnología, a posibilidades. Nunca en la historia del mundo. Por otro lado, es la generación más desconectada del planeta. No saben nada que se pasó hace más de cinco años. Y esto que me habló de eso, que yo estaba en una entrevista con Milton Gleiza, y yo estaba cuestionando el desconocimiento de los jóvenes latinoamericanos. Y Milton me dice esto, Felipe, se da igual en los Estados Unidos. En los Estados Unidos nadie sabe nada que se pasó antes de cinco años atrás. Evidentemente, la queda de las obras de gemelas es un hecho. Ok, esto todo se recuerda. Pero fuera de eso, y yo comprobé eso. En el fin del año pasado yo estuve en los Estados Unidos. Yo hablé para clases en Missouri y en Nueva York, para alumnos de diseño. Yo hablé de Milton Gleiza, no sabía quién era. Desconocía a Milton Gleiza. Y yo dije, I love New York. ¿Ustedes se ubican? Ah, sí, claro. Bueno, entre otras cosas, es el creador de I love New York. O sea, este desconocimiento es muy grave. No se interesa por su propia posible futura profesión. No se interesa. Y haciendo una comparación con otras épocas, en los años 70 y los 80, los jóvenes promocionaban cambios, buscaban conocimiento, buscaban cambios políticos, sociales. Todo esto era una movida muy grande. Ok, los Beatles han sido importantes, claro. Ayudaron. Todo un cambio social, musical, de manera de ser, artístico. Y todo esto era una movida general en el mundo. Mayo de 64, mayo de 68 en París, con todos los movimientos de los estudiantes, que hasta hoy ha sido uno de los grandes movimientos de estudiantes demandando cambios en la política. Hasta hoy se sigue este movimiento. Pero no siento más la necesidad de... También todo esto, claro, se copia lo peor de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen buenas cosas. Por ejemplo, los millonarios que auspician universidades. Fantástico. Esto no pasa en nuestros países. No sé, no pasa en Argentina. No pasa en Brasil. En los Estados Unidos es muy común. Entramos en una universidad y tiene biblioteca Aldecki. Porque Aldecki es un millonario. Aldecki pagó la construcción de la biblioteca. Y pedió el nombre. Está bien el nombre, biblioteca. Pero en nuestros países esto no se pasa. ¿Ahora te parece que tiene que ver la educación, la formación profesional y todo eso? Seguro. Seguro. La educación es clave para todo un proceso de planes futuros de un país. La educación. En mi país la educación está peor que nunca. Pero no vamos a hablar de eso. La educación es clave. La educación desde el principio. Y la educación en general en el mundo me parece que también está cada vez cambiando más. Pero antes tú hablaste de los cambios desde los últimos 30 años. Y hay un cuento súper curioso que un embajador ahí que me apoyó en los dos proyectos. En 92 y en 2002 un embajador brasileño me dice una cosa curiosa. Y en 92, 1992, para la primera cumbre mundial de ecología, de medio ambiente, supongo. Estaban todos los líderes reunidos. Ahí viene un asesor y dice, señor, señor, para el líder que está comandando la reunión. Señor, ahí afuera hay un chino queriendo hablar con el señor. Ah, un chino que espere. 92. Pasamos 20 años después. Misma situación. Todos los líderes reunidos vienen a hacer sonido. Señor, señor, disculpe. Hay un chino que está ahí fuera. ¿Un chino ahí fuera? Ok, se acabó la reunión. Salen todos que entran chino. En 20 años. En 92 nadie hablaba de China. En 2012, China. Y hoy, 30 años después, todo es China. Todo. Es impresionante el cambio que China promocionó en el mundo. Yo estuve, hace 5 años yo estuve en China. Y una cosa que me llamó mucho la atención, en todas las universidades que yo estuve, universidades de diseño gigantescas, espectaculares, y toda parte tenía una ficha en la pared, en inglés y en chino, diciendo lo siguiente. Vamos a cambiar de Made in China para Desarrollado en China. O sea, en China. Ellos saben esta impresión mundial que todos tenemos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo es este bolígono? ¿Qué tal? Está bien. Es Made in China, pero está bien. ¿No? Sí. Ellos saben eso. Van a cambiar y yo estoy seguro que en un par de años este concepto de que hecho en China no es tan bueno, en un par de años. Si ya no está, si ya no está cambiado. Este concepto que nosotros teníamos cuando éramos más jóvenes, hecho en China, es una cosa que va a romper o no va a funcionar. ¿Y vos qué aconsejaría haciendo la escuela de diseño de los años? Bueno, en primera... En primer lugar, el conocimiento del pasado histórico de su propio país. No solo de historia del diseño, pero de la historia del país. Toda Argentina es un país con un contexto general. Argentina es un país con una historia espectacular, buena y mala de todo. Ha sido uno de los países más ricos del mundo en fines de la Segunda Guerra Mundial por la producción de trigo y de carne. Era un país riquísimo, fantástico, con un nivel educacional espectacular. Todos estaban en la escuela. No había, había poquísimo analfabetismo en la Argentina. Todos estos cambios es importante para los alumnos conocer. Y después, conocer la historia del diseño en Argentina. Desde los años 60 que Argentina es clave, clave en el mundo del diseño. Y un nivel tan bueno. El Instituto de Tela. Todo, todo. El Instituto de Tela es maravilloso. El Instituto de Tela y con una calidad al mismo nivel que lo que se hacía en Europa o en Estados Unidos. Al mismo nivel, pero no se conoce eso. No se sabe de eso. Entonces, para una escuela de diseño hay que saber su pasado. Aluís Magalhães, el padre de diseño de Brasil, maravilloso, tenía una metáfora que a mí me encanta. Una fonda, una fonda con una piedra. Es una fonda, ¿no? Una onda. Una onda. Cuanto más para atrás puxamos una piedra, más adelante se va. Esta metáfora es maravillosa. Es lo mismo. Porque si puxamos la piedra hasta acá, nada. Pero si puxamos hasta atrás y conocemos el pasado, la piedra se va mucho más lejos en el futuro. Y esta metáfora para mí es magnífica porque dice todo. Tenemos que conocer nuestro pasado. Y cuando yo hablo de eso para los jóvenes, yo digo no solo en tu vida personal, conozca tu familia, conozca el pasado de tu familia. Todos tenemos un pasado, bueno o malo. Pero todos tenemos tu papá, tu mamá. El conocimiento de todo esto es clave para su propia vida personal. Pero me parece que la presencia de las redes sociales es más importante. Es más importante. Lo que hablé ahora, que la red social, Instagram, es una máquina de envidia. Porque todos están en fiestas comiendo comidas maravillosas en una playa maravillosa. Mientras que tú estás en casa en pijamas, con dolor de cabeza. Comiste una comida desde ayer que lo recalentó en el microondas. O sea, todo malo. Pero toda la gente está en fiesta. Aparte de que tenemos buen malbé que en Argentina. Y que la has probado. Y que tenemos buenos restaurantes. Ajá. En Rosario. Me parece. En una época nos acusaron de no tenerlo. Pero ahora parece que tenemos buenos restaurantes. Espectaculares. Bueno. ¿Qué pareció la cena del otro día? Una de las, para mí personalmente, uno de los placeres de volver a Argentina es para comer y tomar. Y los restaurantes acá en Rosario se comen espectacularmente bien la cena que tú tienes. Ah, porque yo soy vegetariano. Además que soy vegetariano. Pero como dicen, me gusta una carnita al lado de mis vegetales. La cena de ayer, de antes de ayer, estaba fabulosa. Este asado. Me encanta todo. Me encanta el descubrimiento. Y además me encanta caminar por la calle. Sí. ¿Vos recorreste la ciudad caminando? Sí. Sí. Como dices, creo que la sétima vez que estoy en Rosario. Y caminar y descubrir los edificios. Descubrir esta calle peatonal ahí. Ah, Oroño. Oroño, qué maravilla, qué buen gusto, qué placer caminar por una ciudad tan bien ubicada, tan bien preservada, que me parece ser Rosario. Al menos esta parte central. Y para, eh, es fundamental. Es un gusto estar en, 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 en. O sea, que la pasaste bien. Estoy pasando, estoy pasando, estoy pasando, muy. Además me gusta el Malbec. Sí, seguro. Acá encontramos buenos Malbecs. Perfecto. Sí. Bueno, ¿cuándo te vas? Bueno, mañana, miércoles 28 de septiembre me voy a Buenos Aires porque inauguramos la exposición 60 fichas celebrando el planeta el jueves a las 7 de la noche en el Centro Cultural Recoleta. Lo bueno es que, además de haber reservado las dos de las mejores salas de Recoleta, las que están en la parte derecha, al lado de la galería principal, grandota, tienen dos salas al lado de esta. Ahí están los, los, los afichos, son 60 afichos hechos en 1992 y 2012 por 60 de los más importantes diseñadores mundiales. Incluso dos argentinos, Rubén Fontana, que participó de la edición de 1992 y Hernán Beretschetsky, que participó de la edición 2012. Y cada uno de estos diseñadores hicieron un cartel celebrando el medio ambiente y sustentabilidad para las cumbres de las Naciones Unidas que tuvieron en Río en 1992 y después en 2012. La exposición está súper bien montada. La gente de Recoleta hicieron un trabajo magnífico. Y además hicimos, yo y mi asistente, hicimos una línea de tiempo de todo lo que pasó en los últimos 30 años en términos principales de ecología. Y vemos en esta línea de tiempo como todas las metas propuestas por las Naciones Unidas no se cumplieron. Peor, no se cumplieron ni siquiera la mitad. Todos los planes de limpiar los granos, de disminuir el CO2, la emisión de gas carbónico, todo eso no se cumplió. O sea, siento decir, pero el mundo está peor. El mundo está mucho peor. Y así comparé con Rosario. ¿Rosario está mejor o está peor? Rosario me parece mejor. Me parece más... Porque moviste varias veces. Sí, y cada vez que estoy acá, más desarrollado es una ciudad con mucho más opciones. Esta escuela, qué linda las nuevas instalaciones de esta escuela, está súper bien ubicada acá en este edificio. Todo arreglado para la escuela. Y más, el interés de los jóvenes por conocimiento me parece fantástico. Hoy, en la charla de hoy, estaba lleno. Ayer estuve lleno ahí en este auditorio. Hoy estaba lleno con gente en el piso. Y en la noche seguro que va a estar así, lo mismo. Esto para mí es emocionante. Y me estimula, me proporciona una emoción de ver que estos jóvenes que tienen 18 y 20 años, 21 años, están queriendo más información, están buscando conocimiento. Y esto me parece muy bueno. Incluso esta escuela está súper bien. Creo que también es una reacción a la pandemia. Porque todos nosotros pasamos un año y pico encerados en nuestras casas. Y ahora la pandemia, dicen que está terminando. Entonces, toda la gente estaba con ganas de volver presencial. Volver a compartir con los otros. Esto está muy bien. Y las escuelas en todo el mundo están disfrutando esto. Porque los alumnos están volviendo con ganas de volver. Lo que no se veía antes. Y esto está muy bueno. Bueno, Felipe, gracias por venir. Gracias por... Muchas gracias a ustedes. Gracias por trabajar con nosotros. Muchos días. Y con mucho gusto volveré por las 8, 9, 10 veces. Porque para mí es un placer. Muchas gracias aquí y a todos. A Lalo por la invitación. A los técnicos de grabación también. Muchas gracias. Bueno, y así seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!